Para nosotros no hay alguna adecuación en este sentido, porque nosotros vamos a estar trabajando como lo estamos haciendo en estos momentos con la policía estandal como tal. Evidentemente, pues bueno, la coordinación sigue con el encargado del despacho, que es el comandante Fonaz Chávez, y hemos seguido como si estuviera aquí en secretaria. La verdad es que no traigo yo el tema político, pero no lo sé, no tengo información.